En la Escuela Mundial de Liderazgo tenemos un código de honor con 12 postulados. Hay uno que le llamamos el postulado de grandeza. Decimos que sólo eres grande si cumples con esto. Soy creador de valor. Por donde paso, dejo todo igual o mejor de como estaba. Toco a la gente con mis manos, palabras y ejemplo. Siempre imprimo mi toque positivo en los lugares y en las personas. Este es un tema básico de principios. Ser grande es añadir valor a lo que tocas. Ser grande es dejar una estela de cosas positivas por donde pasas. Ser grande es dejar todo igual o mejor de como lo encontraste. Tu misión es ser grande. Sí, escúchame. Esta es tu misión en la vida. Dejar todo lugar y toda persona mejor de como lo encontraste o como la encontraste. Por el simple hecho de que tú estudias en ese salón de clases, ese salón debe ser mejor. Por el hecho de que vives con esa familia, tu familia es mejor. Por el hecho de que vas a esa oficina, a ese club, a ese terreno, a esa casa, todo eso es mejor. Porque tú estás ahí, porque pasaste por ahí. Hace poco fuimos a la montaña, a una ruta de motocross. Nos detuvimos en un mirador en medio de la naturaleza. Un compañero terminó de tomarse su botella de agua y aventó la botella al pasto. Le dije, no puedes ensuciar este sitio. Esa botella no se degrada. Y él me dijo, cálmate, la venté donde hay más basura. Y entonces me fijé y era verdad. Había un montoncito de envolturas de plástico y de botellas ahí. Entonces le pregunté, ¿y por qué en vez de hacer ese montón de basura más grande, mejor no lo limpiamos? Entre varios metimos toda esa basura a una bolsa y nos la llevamos de ahí. ¿Cuál es el pensamiento lógico del mediocre? Si yo no lo tiré, yo no lo levanto. Si yo no lo descompuse, pues no tengo por qué componerlo. Si alguien dejó basura aquí, pues yo también dejo la mía. ¿Cuál es el pensamiento, en cambio, del líder de grandeza? Si yo paso por aquí, dejo las cosas mejor de cómo estaban. ¿Te ha pasado, por ejemplo, en esas plazas de comida rápida, en los centros comerciales, estás esperando que se desocupe una mesa y cuando alguien se levanta la deja embarrada de salsa, de mayonesa y hasta con basura? ¿Por qué si esa gente la encontró limpia, no la deja limpia? ¿Quiénes son para ir dejando todo peor de cómo estaba? ¿Son cerdos, son perros, son vacas? Perdóname. Pero el que tiene una pizca de educación no destruye, construye. Y no me salgas con que para eso están los afanadores o la gente de limpieza. Eso no es una mentalidad de progreso. Tenemos que acabar con ese cáncer cultural. No podemos ir tirando basura o ensuciando o rompiendo cosas porque hay gente de mantenimiento que las arregla. Que no se nos olvide, la señora de limpieza no está ahí para andar detrás de nosotros recogiendo lo que vamos tirando. Por donde pasemos, debemos dejar todo mejor de cómo estaba. Levantar los calzones y los calcetines y poner la ropa sucia en el cesto porque antes de que pasáramos por ahí no había calzones tirados. Después de estudiar, levantar los libros y los cuadernos y las plumas y limpiar el escritorio y poner los archivos de la computadora en una carpeta organizada. Y después de comer, levantar el plato y llevarlo al fregadero. Esto es un hábito. Es un hábito que debemos insertar en nuestro cerebro. Cada vez que terminemos una actividad, debemos hacer un ejercicio de orden y limpieza. Solo es grande quien deja las cosas igual o mejor de cómo las encontró. Además, cuando tus cosas están en orden, pues aprovechas más el tiempo porque encuentras todo rápido. Porque donde te mueves, en el cajón que abres, donde metes la mano, ahí está lo que buscas. En cambio, cuando vives destruyendo, pues abres los cajones y no encuentras nada. Revuelves los papeles y los archivos en la computadora y sigues sin encontrar lo que quieres y no avanzas. Y bueno, se dice que el desorden físico es reflejo del desorden mental. Así es como está tu cabeza. O sea, como están tus cajones, como está tu librero, tu ropa, tus papeles, así está tu mente, así están tus ideas. Hay que cambiar de mentalidad, hay que poner orden. En el mundo hay dos tipos de personas, dadores y tomadores. Los tomadores quitan, consumen, destruyen, toman todo para ellos. Los dadores dan, producen, arreglan, brindan valor. Nadie quiere vivir con los tomadores. O sea, los quieres quitar, los corren del trabajo, los corren de la escuela, de la casa. Por eso debemos aprender a ser dadores. Debemos aprender a añadir valor a los lugares. Pero sobre todo, también a la gente, a la gente que nos rodea. Amigo, tú también tocas a la gente, con tus manos, con tu ejemplo y con tus palabras, con tu trabajo. De hecho, tu trabajo lo haces para servicio de la gente. Asegúrate de que tu trabajo añada valor a la gente que lo consume. Si tienes familia, si tienes pareja, pues asegúrate de que tus palabras y tu toque añada valor a esas personas. Hoy, llega con tus papás y tócalos, con las manos y con las palabras y añádeles valor. Tú sabes cómo, un elogio, un abrazo, una caricia sincera, una palabra de ánimo. Llega con tu hermano y tócalo y añádele valor con un toque. Llega con tu abuelita, tócala, elógiala, bésala, dale las gracias. Y a tu compañero de la escuela que tiene problemas y tócalo. Y dale un consejo. Y dile que vale mucho. Hazlo. Haz que suceda. Porque tú naciste para ser grande. ¿De acuerdo? Atrévete a que crezca todo lo que toque en tus manos. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!